¿Por qué preguntas, bella dama, las flores marchitas adónde van? Pues a tus mejillas perfumadas, vienen ellas a descansar. ¿Por qué preguntas adónde va la luz dorada del día? Pues en amor puro brilla en destellos sobre tu cabello. No me preguntes adónde va el ruiseñor cuando acaba de cantar, pues lo escucho en tu voz y lo escucho en tu risa. No preguntes por las estrellas y no preguntes por la brisa, a ésta la mueven tus pestañas y aquellas en tus ojos nada, como radiantes peces en el agua. Toda belleza pierde alguna vez su belleza, marchita por azar o por el curso de la naturaleza. Pero no se hajará tu eterna primavera, no perderás la hermosura que es bien tuya, ni la muerte se jactará de que vagas por su sombra, cuando en versos inmortales sepas que se te nombra. Mientras palpiten los corazones, tú no has de morir, pues vivirán estos versos y a ti te harán vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!